Bienvenidos a La clase del profe Jano Marín El rincón del profe Jano Marín Apoyo Pedagógico Musical Hola a todos, bienvenidos a la clase del profe Jano Marín En la clase anterior ya pudimos tocar una pieza musical de Eduardo Gatti, Los Momentos En una versión un tanto distinta a la tradicional con estilo reggae Hoy vamos a cambiar completamente de estilo y te voy a presentar una canción de nuestra gran compositora Violeta Parra En ritmo de Pericona, precisamente la canción se llama Pericona Escuchemos un pedazo de ella La Pericona se ha muerto, no pudo ver a la América La Pericona se ha muerto, no pudo ver a la América Le faltaban cuatro reales, por eso se cayó muerta Asómate a la rincona, con la cuncila corona Se ha muerto la Pericona Muy bien, ahí teníamos un fragmento de la obra La Pericona de Violeta Parra Ahora llegó el momento de tocar, pero cuidado, te vas a encontrar con nuestra primera alteración El Fa sostenido Vamos a escuchar, vamos a ver primero la partitura, el video partitura Y luego te explico cómo se hace esta nota nueva, el Fa sostenido ¡Gracias! 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 Y bien, ahí teníamos la obra de Violeta Parra, esta Pericona, en este video partitura Bien, y lo prometido, el Fa sostenido, ¿cómo se hace? Primero lo vamos a ver en flauta Ahí está, Fa sostenido en flauta Y ahora vamos con el Fa sostenido en teclado, o también sirve para el metalófono Muy bien, espero que hayas podido tocar esta pieza musical junto a esta alteración nueva, el Fa sostenido Recuerda que cualquier duda o consulta la puedes hacer aquí, en mi correo, profe.janomarin.gmail.com Y no te olvides, si vas a salir, debes usar mascarilla ¡Nos vemos en la próxima clase! ¡Chao!